Capítulo 10. El tanteo del partido de fútbol de la Colomina Roth fue 5 a 3. Atila, Benny y yo estábamos en el bando perdedor. Durante la siguiente semana preparamos nuestros planes. Atila, practicando un poco, logró acondicionar también la puerta que, prácticamente, se abría cuando él se lo ordenaba, al menos eso es lo que decía Ellen. Atila parecía complacido y no negaba tales afirmaciones. También teníamos bastante bien preparado el, préstamo, de los trajes. Jimmy explicó la cuestión de los trajes a Benny y Ricky. El domingo solo habrá un técnico trabajando, dijo Jimmy. Y estará muy atareado ayudándonos a Miami. Lo único que tenéis que hacer vosotros es entrar muy sigilosamente. Tan pronto como podamos nos uniremos con vosotros en la sala de la compuerta de aire. Yo tenía algún tiempo libre y Jimmy no, así que llevé a Benny y Ricky a recuperación, para llevar a cabo un rápido reconocimiento. El señor Mitchell estaba en la parte de atrás, pero me cuidé de no llamar su atención. Entramos, les señalé, los trajes, y salimos, en menos de 20 segundos. No obstante. De regreso, la misma vieja nos dio el alto en ingeniería, y nos volvió a largar un sermón. Tenía su escritorio colocado de forma que le era posible ver a todo el que pasaba por el pasillo. Para así, supongo, salir a exterminar a cualquiera que ella, creyese que no tenía nada que hacer allí. Su nombre, escrito sobre su mesa, era Kate Ray. Me dejaba boquiabierta. Me atemorizaba. Tan pronto como nos dio la espalda salimos a la carrera. Será mejor que no vengáis por aquí cuando llevéis los trajes, dije. Pensad lo que sucedería si os atrapase. Ricky palideció y agitó la cabeza. ¿No debería habernos parado? Dijo Benny. Esta vez no, estábamos haciendo ningún ruido. No obstante, aceptó dar un rodeo cuando llevasen los trajes. Supongo que lo que sucede es que las cosas no siempre son justas. En realidad, la vieja no era lo único que me daba miedo. Lo cierto era que no me gustaba la idea de salir de la nave, y, cuanto más pensaba en ello, menos me apetecía. La nave va más deprisa que la velocidad de la luz, la vieja barrera Einsteiniana, haciéndose discontinua, las ecuaciones de discontinuidad de Kaufman Chambers. Sé que la idea de hallarse en el exterior de la nave, y mirar al interior de la nada excitaba a Jimmy, pero a mí no me ocurría tal cosa. Parece que en mí es natural el cambiar de idea, lo que fue ocurriéndome a lo largo de toda la semana. Pero, como ya era demasiado tarde para echarse atrás sin parecer una tonta, no dije nada a los otros, aunque comencé a arrepentirme por haber pronunciado alguna vez la palabra aventura. Quizá lo que ocurra es que si uno va a hacer algo impulsivo, debe hacerlo tal como lo hace Ricky, actuar mientras el impulso es fuerte y reciente, y no permitir que haya tiempo para cambiar de idea. ¿Quién ganó ese partido de fútbol? Preguntó el señor Mitchell mientras abría camino a través de los cacharros sin reparar, medio reparados o reparados de recuperación. El equipo de Jimmy, le contesté. El mío perdió. Realmente le estamos muy agradecidos por ayudarnos de este modo. Oh, no es nada, afirmó. Aquí estamos, este es el horno en el que metemos las piezas terminadas. Cobre. Para la base. Luego un esmalte y una pintura superficial encima. Podemos probar un par de veces hasta que nos salga bien. Nos indicó cada artículo y, de hecho, pareció muy complacido de poder ayudarnos. Creo que en parte se debía a la oportunidad de ayudar a unos niños ansiosos, en parte porque yo le caía bien por ser una niñita simpática, y en parte por la pura alegría de operar el horno y hacer los escudos. Para mí los escudos eran una simple excusa, aunque la idea de hacerlos me resultaba intrigante, y el proceso interesante. Sin embargo, no soy muy hábil con las manos. Tanto Jimmy como el señor Michel lo eran. Pertenecían a la escuela de los trastemos con ello, y veamos qué sale, y se llevaban muy bien. Comenzamos tomando la base de cobre, refinando nuestros dibujos y planificando los colores que deseábamos usar. De un modo gradual, fui quedando relegada a la posición de observadora, mientras Jimmy se hacía cargo de la planificación y ejecución de las piezas con el señor Michel sirviéndole como su consejero. Eso fue después de que el primer intento nos saliese mal, especialmente a mí. La primera vez que vi a Jimmy de Entremont estaba trasteando, o si no es así, al menos esa es la forma en que yo lo recuerdo. Era bueno en esto, y ello, combinado con el entusiasmo, una débil miopía mental, y el deseo de dominar, hacía que a veces se olvidase de todo lo demás. No era la primera vez que me echaba a un lado a codazos. Y era algo que no me gustaba demasiado. Esta era una de las cosas que me hacía preguntarme, dejando aparte nuestra necesaria asociación, si realmente me caía bien. En realidad no era una cosa lo bastante importante como para que me produjese algo más que una sorda irritación, ya que hoy tenía en mente objetivos más grandes, aunque me fastidió que me colocase en una posición en la que me costaba dificultad el mero hecho de mirar sobre el hombro de Jimmy para poder saber lo que estaba sucediendo. Pero, al menos, habiendo sido relegada al papel de observador, hice un esfuerzo por observar, y vi más cosas que Jimmy o el señor Michelle. Cuando nuestros segundos intentos se hallaban en el horno, le di un codazo a Jimmy y dije. Señor Michelle, ya es casi la hora de comer. ¿Hum? Dijo Jimmy, apartando su atención del horno para volverla hacia mí. En realidad, era aún algo pronto para la comida, como Jimmy se pudo dar cuenta. Pero, en su concentración en la tarea que estaba llevando a cabo, se había olvidado de nuestras verdaderas intenciones. Le di otro codazo para devolverle la memoria. Podemos ir a comer y luego volver para ver cómo han salido los escudos. Jimmy tuvo el buen sentido suficiente como para sentir con la cabeza. El señor Michelle pareció un poco asombrado, supongo que sobre todo porque él y Jimmy habían estado en buena armonía, trabajando juntos para hacer aquel trabajo, y ahora, de repente, Jimmy lo dejaba correr todo. Pero dijo. Oh. De acuerdo. Bien. Cuando estuvimos en el pasillo, Jimmy me dijo. ¿Recuerdas lo que te dije la semana pasada acerca de las mentiras? Bueno, pues me equivocaba. Vaya si sonaba eso a falso, tenemos que ir a comer. Bueno, no me pareció que a ti se te estuviese ocurriendo nada mejor, le dije, bastante agriamente. Caminaba con determinación y, antes de que Jimmy se diera cuenta de lo deprisa que iba, ya le llevaba una buena delantera, y tuvo que correr para atraparme. Era mi paso de voy directa el grano y además estoy irritada. ¿Qué es lo que te pasa? Me preguntó Jimmy. No he querido ofenderte. ¿No es eso? Dije. Bueno, entonces, ¿qué es? Nada, dije. Y luego, hace media hora que se llevaron los trajes. Benny me hizo una seña. Vosotros dos teníais las cabezas pegadas a la mesa. Espero que cogiesen los más pequeños que hubiera, dijo Jimmy. De repente, puse mi mano en su codo y me detuve. Quieto ahí. Será mejor que volvamos y demos un rodeo. Hice un gesto hacia el pasillo que se abría ante nosotros. No quiero que esa vieja bruja nos vuelva a chillar. Jimmy me miró con expresión de enanito travieso. Es el tipo de expresión que mejor le va a su rostro, coronado por un cabello rojizo y enmarcado por unas orejas prominentes. Corramos el riesgo, me dijo. Pasemos a la carrera y, si sale, no nos detengamos. Quizá fuese mi turno de mostrarme impulsiva. El corredor se extendía ante nosotros como una madriguera de lobos. La puerta de la oficina de la vieja señora Kate Lay estaba abierta, y nos hallábamos lo bastante lejos de su línea de visión como para permitirnos tomar impulso. Teníamos que ir a unos 30 metros más allá, girar en una esquina hacia la izquierda, y luego estaríamos fuera de su vista, y ya le seré imposible atraparnos. De acuerdo, dije. Sintiéndome como la pequeña y rubia Susy Dangerfield corriendo entre las líneas de hostiles bravos y roqueses, inicié la carrera. Jimmy estaba justo a mi lado, a la izquierda, mientras avanzábamos. Al pasar por la oficina de la vieja lancé una ojeada hacia la derecha, pero no la vi. Jimmy aceleró más, pasándome, y, mientras llegábamos a la esquina, iba uno o dos pasos por delante. Ey, frena menos uno y dije. Ni siquiera está aquí. Volvió la cabeza para mirar hacia atrás mientras alcanzaba la esquina y, moviéndose aún a una velocidad considerable, chocó con alguien a quien no había visto. Rebotó y se estrelló contra la pared, pero no cayó al suelo. Yo patiné hasta detenerme en la esquina, y miré hacia abajo. Era la señora Kate Lay. Con su cabello canoso y todo lo demás, sentada sobre su culo y con una expresión de dignidad airrada en su rostro. Alzó la vista hacia mí. Hola, le dije. ¿Un día hermoso? No. Pasé sobre ella, y caminé, a un paso muy tranquilo, corredor abajo. Jimmy se quedó un momento anonadado, pero al fin tomó el mejor partido posible de la situación. Me ha encantado volver a verla, le dijo educadamente a la buena señora, y luego caminó tras de mí. Lancé una mirada hacia atrás para verla, y luego Jimmy llegó a mi altura, y ambos iniciamos una nueva carrera, dejándola mirándonos sin saber qué decir. Cuando nos quedamos sin aliento, y la hubimos perdido de vista, dejamos de correr y nos desplomamos, jadeantes, sobre unos escalones. Entonces empezamos a reír, en parte porque nos parecía terriblemente divertido, y en parte de puro alivio. Cuando hube recuperado el aliento, y dejé de reír, miré con aire tranquilo a Jimmy y le dije. No sé lo que tú harás, pero, desde ahora, yo voy a dar un largo rodeo. Resulta obvio, me contestó Jimmy. Bueno, lo cierto es que no soy nada valiente. Oh, no te culpo por ello. También yo voy a ir con mucho cuidado. Cuando llegamos a la sala de la compuerta, Ellen estaba esperando en el pasillo. Todos nosotros miramos en ambas direcciones, y luego Ellen se acercó a la puerta negra y llamó con lo que claramente era una señal, y no el golpe casual de alguien que, al pasar, sintiese la irresistible necesidad de golpear una puerta negra. La puerta se abrió inmediatamente, y todos pasamos al interior. Attila, que estaba de pie tras la puerta, nos dio justo el tiempo para acabar de transponerle y luego la cerró tras nosotros. La habitación era de color verde, pequeña y desnuda. La puerta de la cámara de aire estaba directamente frente a aquella por la que habíamos entrado. Los trajes habían sido colgados de unos percheros que, al parecer, estaban diseñados para tal efecto. Jimmy miró a su alrededor, satisfecho. Ah, dijo, bien, muy bien. Pongámonos los trajes, mía. Miré a nuestro alrededor, a Benny, Ellen y Attila, y dije. ¿Dónde está Rigby? No pude convencerle de que no lo hiciese, dijo Attila. Se trajo un escafandra más. Ya sabéis lo mucho que deseaba salir. Bueno, pues ya lo ha hecho. Con aire de estar bastante molesto, Jimmy dijo. Bueno. ¿No pudiste haberse lo impedido, Benny? Podías haber evitado que tomase un traje más. Si solo hubieseis deseado un traje para los dos, podría haberle hecho dejar uno atrás, dijo Benny en tono defensivo. Me dijo que tenía tanto derecho a salir como cualquiera de nosotros. Ya sabéis lo tonto que puede ponerse, añadió Attila. Le dijimos que no nos parecía una buena idea, pero no quiso hacernos caso. Oh, bien, dije. Va a daros un susto, explicó Ellen. Lo que faltaba, añadió Jimmy, con aire bastante sombrío. Bueno, sigamos con lo que resta de esta aventura. Era obvio que estaba bastante molesto, pero trataba de que no se notase. O quizá lo que intentaba era que se viese lo justo como para mostrarlo bien, que se podía tomar las cosas. Es algo que yo también he hecho en algunas ocasiones. Nos pusimos los trajes. Eran tan similares a los viejos trajes de presión descritos en las novelas que me gustaba leer como la nave lo era aquel estúpido velero en que una vez me maree. De pasada, quiero decir que me parecía muy extraño que nadie en la nave escribiese novelas. Durante años y más años nadie lo había hecho, por lo que lo que yo leía se remontaba a las guerras de la población. Y, ahora mismo, no estoy muy segura de por qué me gustaba leerlas. La mayor parte de ellas no eran demasiado buenas, sin importar qué criterio objetivo se tome. Quizá fuera por escapismo. De cualquier modo, nuestros trajes eran una adaptación del principio de discontinuidad básica que también usaba la nave. Usando una analogía, que, consecuentemente, será poco exacta, recuerden el viejo dicho acerca de meter la mano dentro de un gato, agarrarlo por la cola y darle la vuelta. En lo que a la nave se refiere, el efecto de discontinuidad agarra el universo por la cola y le da la vuelta de forma que le resulta más fácil manejarlo. Se trata estrictamente de un efecto local, pero con ese proceso el ir de aquí a allí se convierte en un asunto relativamente simple en vez de ser inmensamente difícil. El efecto de discontinuidad no trabaja del mismo modo en los trajes, son más bien un pequeño universo cerrado en sí mismo. Según he leído, fueron originalmente inventados para poder combatir con ellos puestos, como parte de un esfuerzo continuo por convertir a los soldados en invulnerables. Y, por consiguiente, eran de poco peso, llevaban su propio aire, calor, calor, acondicionamiento, luz, etc. Y además eran a prueba de casi cualquier cosa, desde los haces de luz concentrada hasta los proyectiles, pasando por la poco agradable serie de gases que han sido inventados. Naturalmente, resultó, que los trajes eran mucho más útiles para propósitos constructivos, construir las naves, de lo que habían sido en tiempo de guerra. Resulta que, militarmente, no sirvieron de nada. Pues todo el mundo de la vieja tierra que luchó con esos trajes ya llevaba mucho tiempo muerto, pero en sus adaptaciones pacíficas aún seguían siendo útiles, y continuaban en uso, como puede verse. El hacer funcionar la puerta que daba al exterior era un asunto sencillo. Se empezaba apretando un botón de prioridad, ya que no tenía sentido el que a media operación de entrar o salir a uno le molestase alguien que estaba tratando de hacer lo contrario. Para salir, uno dejaba entrar aire en la cámara, entraba a su vez en la misma, hacía salir el aire, y entonces salía él. Para entrar, uno dejaba salir, el aire de la cámara, si es que había, entraba en la misma, la llenaba de aire, y luego pasaba a la nave. Dado que Rick ya había dejado salir el aire de la cámara para pasar por la misma, cerramos los controles, lo que también aseguraba que la puerta exterior de la cámara estuviese totalmente cerrada, y llenamos la compuerta con aire. A medida que salíamos. Attila nos dijo. No os enfadéis mucho con Ricky. Al menos esperad hasta que estéis todos de nuevo a seguro, aquí dentro. Jimmy asintió con la cabeza, y mientras todos nos decían, buena suerte, nos metimos en la compuerta. Hablando con franqueza, mis nervios estaban como para poder usar toda la buena suerte que pudieran conseguir. Aquella era la principal razón por la que, cosa rara en mí, no estaba diciendo casi nada. La puerta se cerró tras de nosotros, y con ella desapareció la visión de aquella agradable habitacióncita desnuda en la que estaban nuestros amigos. A medida que el aire se escapaba silenciosamente de nuestro alrededor, en respuesta al botón pulsado por Jimmy, este dijo. Cuando Ricky salga y diga, buh, o cualquier cosa estúpida que se no lo vieses. Ignóralo por completo. No me gustaba que Ricky se hubiera metido en aquel asunto nuestro, así que asentí. De acuerdo. Entonces, el aire hubo desaparecido por completo, y Jimmy abrió la puerta que había bajo nuestros pies. Dado que nos hallábamos en el primer nivel, que era tan abajo, como se podía ir siguiendo la orientación interna de la nave, teníamos que bajar aún más para salir. Jimmy me hizo un gesto hacia la escalera, lo que me recordó algo, aunque no estaba muy segura de qué. Adelante, dijo. Aferré la escalera, y comencé a bajar. Entonces recordé, otras dos escaleras, una al sexto nivel y otra bajando a una barca. Eso era. Las malditas escaleras. A medio bajar por el tubo, que solo tenía unos dos metros de largo, me sentí repentinamente mareada y mi estómago se puso boca abajo y, entonces, me encontré que era mucho más ligera y que estaba boca abajo. Era el punto en que la gravedad interna de la nave desaparecía para dejar paso a la gravedad normal de un pequeño asteroide, ya no contrarrestada. Hacia abajo, en la nave y hacia abajo, en el exterior eran exactamente opuestos, y yo estaba pasando de uno al otro. Así que ahora tenía la cabeza hacia abajo, pero mis pies se hallaban fuera del tubo y, con un pequeño esfuerzo y la poca gravedad conseguí salir. Me puse en pie con un movimiento, que me dejó con la cabeza dándome vueltas, y miré a mi alrededor. Por encima se veía un color gris plateado que hacía que a uno le dieran saltitos los ojos, marcado por vetas y puntos de un negro, que casi se convertía en púrpura. Contemplar aquel color me hacía daño a la vista, y me recordaba a un negativo fotográfico, aunque aquello tuviese una tonalidad, que nunca había tenido ninguna fotografía. Hacía que uno desease entrecerrar los ojos y mirar a otro sitio, pero no había ningún otro lugar al que mirar. La superficie rocosa de la nave tenía también una extraña tonalidad aguada de color plateado. Las rocas parecían estériles y completamente muertas, como si nunca hubiese estado allí nadie, y nunca lo fuese estar. Era el terreno del nunca jamás, a sólo unos pasos del cálido, vivo y acogedor mundo al que yo estaba acostumbrada, que efectivamente parecía estar en otra dimensión. Casi como una confirmación de esa otra dimensionalidad, las piernas de Jimmy aparecieron de repente por el agujero, que había junto a mí, mientras bajaba. Le ayudé a salir. Se sentó junto al borde del tubo, como para tratar de acoplar sus sentidos, y luego miró a su alrededor tal cual yo había hecho. Junto a nosotros, aparentemente para señalar la localización de la compuerta, se hallaba un pilón de dos metros y medio. En él estaban los controles de la compuerta, un número de localización, y un burdo cartel. Supongo que la broma de alguien muerto hacía ya mucho, que, en grandes mayúsculas escritas a mano, decía. Prohibido pisar el césped. Leer aquello me produjo un escalofrío. No sé si fue la probable ancianidad del cartel, la extraña tonalidad de los alrededores, las vueltas que me daba la cabeza, o todo ello combinado. Miramos a nuestro alrededor en silencio, y entonces Jimmy dijo. ¿Qué es eso? Más allá del pilón, en la distancia, se veía una larga hilera de gigantes con tubos que, se proyectaban por encima de la irregular superficie rocosa como grandes cañones apuntando al universo. No podían estar demasiado lejos, pues, a pesar de la irregularidad de la superficie de la nave, la distancia hasta el horizonte no era muy grande. Supongo que serán los tubos de las naves exploradoras. No me di cuenta de que estuviéramos tan cerca del hangar de las exploradoras. Sí, supongo que es eso, aceptó Jimmy. La distorsión que afectaba a todo lo que nos rodeaba también le alcanzaba a él. ¿No tienes muy buen aspecto? Le dije, atisbando lo que de él podía ver en el interior de su traje. No me siento muy bien. Estoy mal del estómago. Pero tú tampoco tienes muy buen aspecto. ¿Es la luz? Le contesté, pero no era cierto. También a mí el mareo me estaba atacando al estómago. Casi temía que iba a vomitar, y el interior de un traje era el peor lugar para hacerlo. Así que dije. ¿Dónde está Rigby? ¿No debería habernos dado ya el susto? Jimmy miró lentamente a su alrededor. Hay otras compuertas. Quizá se metió por una de ellas para dejarnos preocupados. Quizá, le contesté. Pero creo que, de todos modos, es mejor que lo busquemos. ¿Y si se ha escondido? Quizá esa sea su sorpresa. Había tantas rocas a nuestro alrededor que si Rigby se había ocultado no iba a ser nada fácil hallarlo. Sería una masa más entre tantas. Entonces, nuestras preguntas obtuvieron respuesta. ¿Qué es eso? Preguntó Jimmy. ¿Qué? De nuevo se produjo el sonido, y esta vez también lo oí. Era el horrible sonido de una arcada. Yo tenía los controles de emisión y recepción de mi traje puestos muy bajos, pero aún así el sonido casi fue demasiado para mí. Mi estómago sufrió un sobresalto y tuve que luchar para impedir, vomitar a mi vez. Mi cabeza seguía dando vueltas. ¿Dónde estás, Rigby? Preguntó Jimmy. No lo veo, dije yo. Rigby no contestó, se limitó a producir de nuevo aquel horrible sonido de vómito. Aquello no me ponía nada buenas con, él. Entonces, Jimmy se acurrucó y luego saltó hacia arriba. Dada la escasa gravedad, se alzó a una tremenda altura, quizá 12 metros o más, antes de caer. Aterrizó con suavidad. Pero entonces me dijo. No he podido verle. No he podido ver nada. Mía, ve unos 30 o 40 metros hacia el tubo que está en el centro y busca a Rigby. Yo lo haré en la otra dirección. Cada uno de nosotros trazará un semicírculo siguiendo las agujas de un reloj. Caminé tambaleante sobre las rocas hacia los tubos del hangar de las exploradoras, rebotando al tropezar y resgalando un par de veces, no siendo ayudada en nada por el sonido de Rigby y su vómito. Deseaba apagar el receptor, pero no lo hice porque entonces no hubiera podido oír a Jimmy. Cuando estaba más o menos a la distancia correcta del pilón, comencé a trazar mi semicírculo. Entonces Jimmy me dijo. ¿Estás dispuesta, Mía? Ya he empezado, le contesté. Rigby, dijo Jimmy, si no quieres que te dejemos aquí afuera, será mejor que te pongas en pie y hagas todo lo posible por ser hallado. Lo que yo más deseaba era cerrar los ojos para no ver el color plateado, sentarme y tratar de calmar, mi cabeza, que seguía dando vueltas. Estaban comenzando a dolerme los ojos, y los oídos me tintineaban, para concentrarme en evitar las náuseas que sentía. Recordé, mi experiencia en el bote a vela, pero aquello aún empeoró las cosas. Lo único que podía hacer era seguir caminando, aunque mis pies no iban donde quería que fuesen. Tampoco tracé lo que se podría llamar un semicírculo. Traté de comprobar mi posición, buscar a Rigby y seguir caminando, y no logré hacer muy bien ninguna de estas cosas. Estoy completamente convencida de que la arma definitiva es una que se pueda tomar en la mano, apuntarla contra una persona y, mediante ella, destruirle por completo el sentido del equilibrio. Entonces lo único que puede hacer es dejarse caer desmadejada y vomitar. Probablemente aquello lograría acabar con la idea del heroísmo para siempre jamás. A pesar de lo leve que era allí la gravedad, yo tenía algunos problemas con mi tracción. Al saltar de una roca a otra, mi pie resbaló, el otro se quedó atrás, y de repente no hubo una roca donde yo pensaba que había una y me di un buen coscorrón. Con una gravedad normal y sin la protección de un traje, probablemente hubiera sufrido daños serios. Tal como estaban las cosas, simplemente fue una caída. Dudaba que valiese la pena dar los tremendos saltos que eran posibles aquí sin haber contado antes con un poco de práctica y sin lograr eliminar aquel mareo tan desorientador. Permanecí caída, apoyada contra una roca que se parecía muchísimo a una estatua, particularmente horrorosa, que mi madre hizo en una ocasión. Un busto distorsionado del viejo Lemuel Carpentier en persona. La única cosa que tenía las proporciones adecuadas era su nariz, y aquella era la peor de sus facciones. No se había mostrado nada complacido. En el suelo mi cabeza no se aclaraba, por lo que me obligué a volver a ponerme en pie. Entonces vi a Ricky. Ricky. Estaba de rodillas, y no de pie. Estaba totalmente oculto por un conglomerado de rocas que, agrupadas formaban un área recogida. Seguía con sus arcadas. Lo he encontrado, le dije a Jimmy. Luego, dado que ya no importaba, y deseaba evitarle mayores daños a mi estómago, si es que me era posible, corté la recepción. Apenas y miré a Ricky. No lo deseaba. Lo puse en pie, y entonces descubrí que, si tenía cuidado acerca de dónde colocaba mis propios pies cuando caminaba, podía llamarlo. Mantuve mi mente fija en la idea de llegar el pilón, y al cabo Jimmy estuvo a nuestro lado, ayudándome. Llevamos a Ricky a la compuerta, y Jimmy manejó los controles de la misma en el pilón para que pudiésemos penetrar en el interior. Pasa tú delante, le dije. Yo lo empujaré hacia ti. Jimmy se adelantó. Se metió de cabeza por el agujero, y desapareció. Esperé un minuto, y luego metí a Ricky por el agujero. Lo sostenía por los tobillos. Durante un momento noté una sensación exactamente igual a la de fuerza invisible que se tiene cuando una junta los polos similares de dos imanes, y Ricky no estuvo, ni aquí ni allí, pero después Jimmy lo tomó y lo acabó de pasar. Yo le seguí. Cuando estuvimos dentro de la compuerta, Jimmy la llenó de aire. Cuando hubo terminado, se abrió la puerta a la sala interior. Para entonces, ya me había quitado la escafandra. Fue justo a tiempo. Cuando se abrió la puerta, di dos pasos hacia adelante y luego vomité. En cierto modo, me quedé muy aliviada. Jimmy y yo habíamos estado en el exterior durante 20 minutos, Ricky durante 40, recuperamos el equilibrio en unos pocos minutos, pero Ricky no pudo hacer otra cosa que quedarse sentado con aire miserable, sosteniéndose la cabeza. Cuando vomité, Benny miró al suelo y luego alzó la vista hacia mí. Vas a tener que limpiar eso, me dijo. Yo no lo haré. Aparentemente, creía que ella había efectuado bastantes trabajos sucios para aquella aventurita. En realidad, no podía culparla. No tenía ni fuerzas para ello. Lo único que hice fue sentarme, cerrar los ojos, y dar gracias por estar de nuevo en el mundo de verdad, aunque en él estuviese incluida Benny. Jimmy, Ricky y yo permanecimos sentados mientras los otros nos acribillaban a preguntas. Jimmy les dijo cómo eran las cosas. Si alguien quiere salir, dijo Ricky con voz débil, le dejaré este traje. No está en situación de ser usado por nadie, dijo Ellen, y aquello era cierto. Pues, a pesar de que había dejado de sufrir arcadas, Ricky y el interior de su traje ofrecían un espectáculo indescriptible. Será mejor que lo limpiemos todo y devolvamos los trajes, dijo Jimmy. Sacamos a Ricky de su traje, y delegamos a Benny para que se ocupase de acompañarlo a su casa. Ellen y Attila tomaron el traje de Ricky para limpiarlo, y Jimmy y yo limpiamos el suelo. No sé cómo pudo Jimmy controlar su estómago desde el principio hasta el fin, pero lo hizo. Supongo que se debió a su ferra constitución. Cuando todo estuvo limpio, dejamos a Attila y a Ellen para cerrar la sala, y nos fuimos a casa. Nunca antes me había fijado en que las aventuras necesitaban de tanto trabajo, de tanta, preparación y de tanta limpieza posterior. Esto es algo que uno nunca ve en las novelas. Quien compra la comida y la cocina, lava los platos, se cuida del bebé, cepilla los caballos, ata esa cuerda en el lugar correcto para que el héroe pueda hallarle en el momento conveniente en que colgarse de ella, toca las fanfarrías, limpia las medallas y muere de un modo hermoso, solo para que el héroe pueda ser un héroe. ¿Quién lo financia? No estoy diciendo que no crea en los héroes. Solo digo que o bien son parásitos, o bien pasan la mayor parte de su tiempo haciendo que sus aventuras sean posibles y no disfrutando de las mismas. Tener que limpiar las cosas, junto con el hecho de que todo hubiera ido mal desde el principio, nos quitó toda la ilusión. Jimmy y yo nos echamos los trajes sobre los hombros, y dijimos adiós a Ellen y a Tila, dirigiéndonos hacia recuperación. Las cosas habían ido tan mal, que supongo que debíamos haber esperado que continuarían así. De camino, nos encontramos con George Fonin. De nuevo fue cuestión de doblar una esquina, y no ser posible evitar a alguien, aunque esta vez no chocásemos con él. Simplemente doblamos la esquina, y nos lo encontramos tan cerca que no pudimos ni deshacernos de los trajes, ni evitar que nos viese. Ey, Mia, dijo desde el pasillo. Hola menos uno y contesté. ¿Qué estás haciendo por aquí abajo? Jimmy miró al gigante con tanta incertidumbre que le, dije con un susurro. Oh, exclamó Jimmy. Es George Fonin. A veces piloto una nave exploradora para mi padre. Supongo que estaba buscándoos a vosotros, dijo George, mientras se acercaba. Hoy tengo guardia como vigilante, y he recibido una queja de una tal señora Kate Lady ingeniería acerca de dos niñatos, uno pelirrojo con las orejas salidas. Que supongo que eres tú, dijo, señalando a Jimmy, y una niñita de cabello negro y malos modales. Ni siquiera se me ocurre quién pueda ser esta última, me dijo, mirándome muy atentamente. Así que quizás sea mejor ir a donde podamos hablar y, una vez allí, tal vez me podáis explicar qué es lo que estáis haciendo con esos trajes. Los estamos devolviendo, le dije. George nos miró sin comprender. No tengo ningún deseo de entrar en detalles acerca de lo que pasó luego. El señor Michel se sintió realmente dolido por la idea de haber sido utilizado. Podía notarlo cuando nos entregó nuestros escudos, que por cierto habían quedado realmente bien. Eso fue en una reunión en la oficina de papá, en la que estaba papá, el señor Michel, la señora Brankusic, que era la madre del dormitorio de Jimmy, y el señor Mbele. Estaban sentados en un lado de la habitación, y Jimmy y yo en el otro. Gracias al cielo, la señora Keitley no estaba allí. La reunión ya resultaba lo bastante molesta sin ella. Se habló de ella en la reunión, se nos dijo que le evitásemos en lo sucesivo. Podía ver que el señor Michel se sentía dolido, pero en realidad no comprendía el por qué. Nos los explicaron con toda claridad, yo lo había estado mirando desde mi punto de vista, es decir que estaba en nuestro camino, y se habría puesto si hubiéramos tratado de pedirle que nos dejase los trajes. No había contemplado ni por un momento las cosas desde su punto de vista, que lo habíamos utilizado tal como uno usa un pañuelo. Siempre he pensado más en función de las cosas, que en función de la gente y, a veces, soy bastante lenta cuando se trata de ponerse en el caso de los otros. Cuando lo hice, no me sentí nada feliz por lo que habíamos hecho. Y creo que esa era la intención de papá. No nos preguntaron acerca de quién había utilizado el tercer traje, pero nos indicaron lo estúpido y peligroso que había sido el que saliésemos al exterior. Supongo que debería sentirme complacido por vuestra iniciativa, dijo papá, pero en lo que pienso es en el daño permanente a vuestro sentido del equilibrio, que podría haberse producido si no hubierais vuelto a tiempo. Quizá nunca os hubierais podido mover sin sufrir vértigos. La sola idea de aquello era suficiente para intranquilizarme. Papá acabó por ponernos un castigo de no poder ir a parte alguna durante un mes. Durante un mes, tras la clase con el señor Mbele y tras la clase de supervivencia, tenía que volver directamente a casa y quedarme allí. En el mismo momento y lugar, la señora Brancusic le administró idéntico castigo a Jimmy. En algunas cosas, fue el peor mes que jamás hubiese pasado, encerrada en el apartamento, sin poder ir a parte alguna. Sentada en casa cuando los otros podían ir y volver libremente, podían jugar a fútbol, podían ir a las danzas folclóricas por la noche, o estar sentados en la sala comunal, mientras que Jimmy y yo teníamos que ir a casa. En otras cosas, no fue un mes echado totalmente a perder. Por una parte, me dio tiempo para pensar en mis deficiencias de carácter. Entonces no pensaba en ellas con ese término, pero decidí no ser más estúpida de lo absolutamente necesario, que más o menos es la misma cosa. Al mismo tiempo, dado que ambos estábamos encerrados en nuestras casas, Jimmy y yo nos dedicamos mucho a hablar, y así lo conocí mejor. La primera cosa que hicimos cuando hubo pasado el mes fue ir a recuperación, dando un rodeo para no pasar frente a la señora Kate Lay, para presentarle nuestras excusas al señor Mitchell. Fue una de las cosas más duras que jamás haya tenido que hacer. Pero no me puse mi escudo hasta que me hube reconciliado con él. Luego, ya pude hacerlo. Capítulo 11. Recibimos nuestras promociones automáticas de la sexta clase a la quinta en el otoño, cuando la primera clase fue a la prueba y otro grupo de chicos más jóvenes comenzó el entrenamiento. Durante el otoño, mientras llegábamos al final de nuestros primeros seis meses de entrenamiento, fuimos llegando, uno tras otro, a los 13 años. Yo no solo era la más bajita de la clase, y no es que aquello me importase, dado que el ser la diminuta y simpática morenucha mi habero nunca le hizo daño a nadie, sino que también mi cumpleaños era el último. Como siempre, llegó el sábado 29 de noviembre. Una de las ventajas de un calendario permanente es que le da a una la posibilidad de planificar las cosas. En mi cumpleaños, madre hizo un viaje especial para vernos. Bueno pasó el día con papá. Me regaló una de sus esculturas, y yo le di las gracias con mucha educación. Por algún motivo, no le gustaba que le dieran las gracias. Aunque yo les aseguro que me comporté con mucha educación, así que se fue de mi cuarto. Papá, que no siempre es una persona tan ocupada o absorte en su trabajo como uno pudiera pensar, había hecho algo en lo que yo jamás hubiera pensado. Había llamado a la biblioteca, y le habían hecho una investigación de todas las grabaciones, enviándole una copia bastante aceptable de no menos de 5 discos de música de flauta. En una ocasión, créenselo o no, tuve una etapa en la que pensé que los libros de Andrew Johnson eran solo míos y que nadie más los conocía, y me causó un verdadero shock descubrir que no era así. Los discos de flauta que me regaló papá no me produjeron el mismo efecto, de perder algo privado, pero jamás hubiera soñado que a nadie se le ocurriera grabar un disco con música solo de flauta. Le di las gracias a papá, y le besé la mejilla. Cuando era más joven, nunca había sido capaz de mostrarme en cariñosa, pero desde que nos habíamos trasladado a la colmenaje a muchas cosas, por algún motivo, me resultaban más fáciles. La mayor sorpresa de mi cumpleaños me la dio Jimmy. Me pidió que fuera al teatro con él. Creo que se sentía un tanto asustado mientras lo hacía, y eso me sorprendió. Siempre había pensado que me veía, a lo sumo, como una compañera de fatigas, y no como una chica. La obra era representada en el anfiteatro en el que se celebraban las asambleas de la nave, y fuimos allí, en lugar de verlo simplemente por el vídeo. Era la escuela de los escándalos, de Richard de Sheridan, y, exceptuando el que las palmas de mis manos me sudaban un poco, algo que jamás me había sucedido en casa, y que sólo puedo atribuir al hecho de que estaba excitada, disfruté mucho. También seguí excitada durante toda la velada. Cuando llegamos a casa, Jimmy me tomó la mano y me tocó la palma con su dedo. Tienes la mano sudorosa, me dijo. Alcé la vista hacia él y asentí con la cabeza. Yo también, me dijo, y me la mostró, y era cierto. Entonces, Jimmy me besó. A pesar de lo que dicen, me sentí un poco sorprendida. No tenía ni idea de que desease hacerlo, a pesar de que había estado esperando que lo hiciese. Esto muestra las pasiones ocultas que no la puede ocasionar. Era la primera vez que alguien me había besado de aquel modo, y eso hizo que mi corazón latiese y mis manos sudasen aún más. Aunque me haya olvidado de muchas otras cosas, recuerdo muy bien aquel cumpleaños. Era casi como si Jimmy y yo hubiésemos unido alguna parte nuestra pues, tras aquello, tuvimos un acuerdo explícito. En lugar de estarnos peleando continuamente, solo lo hacíamos cuando estábamos realmente irritados. Uno no puede andar discutiendo en público con alguien a quien a veces besa en privado, o al menos yo no puedo. Naturalmente, no se lo dije a todo el mundo. No quería que pensasen que estaba cambiando. Dado que ahora tenía 13 años, la prueba estaba a menos de un año, pero, por algún motivo, ya no estaba tan asustada por la idea como lo había estado antes. Ya no me parecía una cosa tan mortífera como antes creía. Aunque sabía muy bien que no todo el mundo regresaba. La clase de supervivencia me daba una confianza asombrosa. Por una parte, hacía que aquello con lo que teníamos que enfrentarnos me resultase más conocido, y lo desconocido, innombrable e impensable, siempre es más aterrador que lo conocido. La prueba estaba comenzando a parecerme más y más como 30 días entre los comebarro. Algo que valía la pena comenzarlo pronto para acabarlo lo más rápidamente posible, y no mucho más, aunque había momentos en que estaba más segura de esto que en otros. Los momentos en que no estaba tan segura de que la prueba fuera a ser unanimidad acostumbraban a producirse tras una de las tardes que, pasábamos viendo diversos bichos de grandes mandíbulas, que aparecían cargando de un modo muy eficiente a través de la pantalla de proyecciones, para dar un bocado a algún animal tres veces su tamaño que trataba de huir galopando. Aunque la clase de supervivencia nos enseñaba también a enfrentarnos con cosas completamente extrañas. Muchas de ellas no parecían tener mucha relación con la prueba, bailar, hacer calceta, tirarse en paracaídas. Pero el caso es que, cuando una ha descubierto que puede hacer un montón de cosas extrañas y difíciles, y que incluso a veces puede hacerlo bastante bien, entonces el enfrentarse con lo desconocido no resulta tan duro. Cuando te piden que construyas una cabaña de troncos, no protestas diciendo que eso es algo que no esperas tener que hacer durante la prueba. Lo haces. Te enteras de que puedes hacerlo. Y, además, aprendes una o dos cosas que pueden resultarte útiles. En diciembre, 42 chicos que eran exactamente un año mayores que yo fueron desparramados por el hemisferio occidental de Nueva Dalmacia. Fueron depositados uno a uno, con caballos y mochilas, y sin una idea muy clara de dónde estaban o en qué planeta se hallaban, tras lo que se les dijo a Dios. También en diciembre, más o menos una semana después, 31 de nosotros fuimos a una excursión de tres días con el señor Marechal y un ayudante llamado Pizarro, también por Nueva Dalmacia. Naturalmente, la diferencia era que sabíamos a dónde nos llevaban, qué íbamos a encontrar allí, cuánto tiempo íbamos a permanecer, y algunas otras cosas no tan esenciales como estas. Tomamos cuatro caballos, grandes animales de carga. Todos nosotros bajamos al hangar de las naves exploradoras llevando buen calzado, ropa gruesa y mochilas. Nos habían entregado todo aquello cuando empezamos la clase de supervivencia. No obstante, a mí se me había quedado pequeño el calzado, por lo que me habían dado un nuevo par, y casi estaba a punto de tener que pedir ropa de un tamaño mayor. Mientras subíamos, a bordo, vi que el señor Pizarro y el señor Marechal nos contaban. No lo hacían demasiado abiertamente, porque se supone que la clase de supervivencia es voluntaria, y se cuidan muy bien de no pasar lista. No obstante, deseaban saber cuántos se llevaban. Pues seguro que alguien decía algo si volvían con media docena menos. El señor Pizarro era nuestro piloto. Cuando todo el mundo estuvo a bordo, los 31, ya que no faltaba a nadie, incluso sabía que Robert Briney se había levantado de la cama con una costilla rota a causa de una coz de su caballo, para venir en el viaje, alzaron la rampa y despegamos. Se oyeron algunos comentarios nerviosos y algunas bromas. El señor Marechal era incluso lo bastante tolerante como para no decir que nos callásemos. Escogí una silla que había en la partición, que separaba el pasillo de observación del compartimento en que estábamos sentados. Nunca he sido demasiado feliz en grupos como este, en los que solo hay unas pocas personas a las que conozco y con las que puedo hablar, por lo que cuando hay multitudes, así trato de perderme el último plano. Además, había algo que tenía que hacer. No obstante, Atila y Jimmy se me acercaron. ¿Qué estás escribiendo? Me preguntó Atila. Dejé mi libro de notas. ¿Notas de ética? Dije. Estoy organizando mis ideas para un ensayo que Jimmy y yo tenemos que presentarle al señor Mbele. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Me preguntó Jimmy. Tomé su mano y pasé un dedo sobre el dorso de la misma. Yo no te lo pregunto a ti. Ya lo verás cuando esté terminado. Atila se sentó entonces, y me preguntó. ¿Qué tipo de redacción has de hacer? Jimmy me embarañó un poco el cabello y le contestó. No ha de ser una cosa específica. Pero sí que sea un tema sobre la ética. Aparté la cabeza de la mano de Jimmy y comenté. ¿Pareces nervioso, Atila? Supongo que lo estoy un poco, me contestó. Nunca he bajado a un planeta. No sé cómo puedes estar tan tranquila, ahí sentada y escribiendo. Garabateando, le corrigió Jimmy. Para mí no es una cosa tan nueva menos uno y dije. Ya he bajado antes. Su padre la lleva cuando baja, explicó Jimmy. Tras algunos minutos, Jimmy y Atila sacaron un ajedrez de bolsillo y comenzaron a jugar, por lo que volví a mis notas. Acabé con el utilitarismo antes de que hubiésemos aterrizado. La ética es la rama de la filosofía dedicada a la conducta, a las cuestiones del bien y el mal, de la bondad y la maldad. Casi cada uno de los sistemas éticos, y hay muchos de ellos. Puesto que incluso las personas que, supuestamente, pertenecen a la misma escuela, están muchas veces en desacuerdo, y tienen que ser estudiadas por separado, puede ser considerado a la vez, como una descripción y como una prescripción. ¿Es esto lo que realmente hace la gente? ¿Es esto lo que la gente debería hacer? Había estado estudiando la historia y desarrollo del utilitarismo, cuya expresión doctrinal más popular es, el mayor bien para el mayor número de personas, lo que lo hace parecer similar a su pariente, esa filosofía económica llamada comunismo que, en cierto sentido, es la que utilizamos en nuestra vida en la nave. La expresión común del bien utilitario es, la presencia de placer y la ausencia de dolor. Hablando descriptivamente, el utilitarismo no es cierto, aunque el utilitarista afirma que sí. Hay veces en que la gente actúa autodestructivamente, saben lo que es agradable y, en cambio, eligen lo doloroso. La única forma en, que puede conciliarse lo que la gente hace y lo que el utilitarismo dice es distorsionando los significados habituales de las palabras, placer, y, dolor. Además, la noción de lo que es agradable puede ser sometida a entrenamiento y manipulación. El estándar es demasiado móvil para ser bueno. Tampoco me gusta el utilitarismo como prescripción. Tratar el placer y el dolor como cantidades mediante las cuales puede medirse el bien me parece muy mecánico, y la gente se convierte en tan solo otro factor que ajustar en la ecuación. Pragmáticamente, parece tener sentido decir, un centenar de vidas salvadas al costo de una sola. Adelante. El utilitario diría esto cada vez. Tendría que decirlo. Pero... ¿Quién le da derecho a decirlo? ¿Qué pasa si uno no tiene ninguna elección en el asunto, sino que es ciegamente sacrificado por, digamos, un centenar de comebarros cuya misma existencia desconoce? Supongamos que la elección fuera entre papá o Jimmy y un centenar de comebarros. Yo no haría una elección utilitaria, y no creo que se me pudiese convencer con facilidad de que la respuesta tuviese que ser hecha en función al número de kilos de carne humana que interviniesen en la cuestión. La gente no son objetos. Aterrizamos en una gran extensión de árboles en una brillante mañana soleada. El cielo era claro y aromático. Era a principios del verano, y la vegetación estaba en flor. La gravedad era lo bastante inferior a lo normal como para que pudiera notarse, pero no lo suficiente como para molestar. Aterrizamos en un valle, junto a un tranquilo río. Nuestro lado del río tenía una orilla suave con grandes árboles alzándose de un suelo blando, pero el otro lado del río era un farallón de unos 20 metros de alto, aserrado, marcado por prominencias de rocas, cornisas y alguna que otra planta. Agarré mi mochila por las correas, me la puse sobre un hombro, y salí al exterior con todos los demás, bajando la rampa para sentir el sol y el fresco aire. En mi mochila llevaba una muda de ropa, otro par de zapatos, un cepillo de dientes manual, otro para el cabello, una manta, y algunas otras cosas. Teníamos tiendas de burbuja, pero nos habían dicho que no las trajésemos. Llevaba puesto una camisa gruesa, y otra más fina debajo, y, dado que el bolsillo de la camisa exterior era pequeño y ésta comenzaba a apretarme bastante los hombros y el pecho, me metí el bloc de notas por el escote. Mientras llevasen la camisa abrochada y metida en el cinturón, se quedaría allí. Entrecerré los ojos al darme el sol. Los árboles se extendían serenamente hacia arriba como si nada pudiese lograr jamás alterar su compostura. El río se movía silenciosamente frente a nosotros para luego doblar en una curva, y la luz producía manchas de claridad y oscuridad al pasar por entre los árboles, formando rayos en los que podían verse nadar las motas de polvo. El canturreo de un pájaro era el único contrapunto a los ruidos que nosotros hacíamos. La mayor parte de los chicos no habían estado nunca en un planeta, y aquella era una forma suave y agradable de acostumbrarles. El viento soplaba con ligereza, jugueteando con mi cabello y mangas, para morir poco después. Sacaron los caballos tras de nosotros, junto con los arneses, cuerdas y cadenas. El señor Marechal nos indicó que nos reuniésemos a su alrededor. Los primeros quince de vosotros iréis con el señor Pizarro, dijo, es decir, hasta Matur. Desde Morlock hasta el final vendréis conmigo. Hoy vamos a construir cabañas y mañana también nos dedicaremos a ello, si es necesario. El señor Pizarro cree que su grupo, puede construir una cabaña más a prisa que el mío. Ya lo veremos. Resultaba un cego demasiado obvio, pero parecía divertido, así que ni siquiera lancé una risita. Jimmy, Ricky, Robert Riney, el chico llamado Farmer y aquel otro, Erskowitz, estaban todos en mi grupo. Benny, Elen y Attila se hallaban en el grupo del señor Marechal. Jimmy me tiró de la manga y seguimos al señor Pizarro, alejándonos del señor Marechal hasta llegar a un sitio para nosotros solos. Se sentó en una roca y nos hizo un gesto para que nos colocásemos en el suelo, a su alrededor. El señor Pizarro era un joven de rostro estrecho y un bigote rojo muy por lado. De acuerdo, dijo. Lo que vamos a hacer es construir una cabaña de troncos de cuatro metros y medio por seis. Vamos a necesitar unos sesenta troncos. Quiero que todos tengáis alguna experiencia en talar árboles, pero los chicos van a ser los que harán casi todo el trabajo. La cabaña será así. Dibujó en el suelo con un palo. Será una cabaña tan buena como podamos construir en un tiempo tan corto. Vamos a poner suelo, puertas y ventanas. Pero no será una cabaña tan buena como podría ser. ¿Sabe alguien por qué? Alguien alzó la mano, y el señor Pizarro le hizo un gesto. Bueno, si los cortamos ahora, los troncos estarán verdes. No se secarán de forma uniforme, y las paredes dejarán entrar aire. Correcto, afirmó el señor Pizarro, pero montaremos las paredes también como nos sea posible. Después de que hubimos discutido la cabaña algunos minutos más, el señor Pizarro abrió camino colina abajo, hasta un lugar ya no cercano al río. Allí ya había sido marcado el perímetro de la cabaña, y en el suelo habían sido cavados dos huecos de aserrar. El grupo del señor Marechal ya estaba allí. El señor Pizarro nos dijo. El señor Marechal y yo vinimos aquí el sábado pasado peseñalar este punto, marcar los árboles y hacer los agujeros de aserrar. Así el trabajo será más rápido. Cuando vayáis a cortar un árbol, tratad de descubrir por qué lo elegimos en lugar de alguno de los otros que hay a su alrededor. Luego nos asignó los trabajos. Corte de árboles, manejo de caballos, tiro de troncos, descortezado de los mismos, etc. Jack Fernández Fragoso y yo fuimos destinados a excavar los cimientos, y preparar la comida. El señor Pizarro nos hizo un dibujo apresurado de lo que debíamos hacer, y luego se llevó al resto de la gente a que iniciase su trabajo. El señor Marechal dejó a otros dos como nosotros en la otra cabaña, vimos que ya estaban trabajando, y empezamos a llevar a cabo nuestra tarea. Los troncos de la base de los costados, las paredes más largas de la cabaña, son los más importantes, puesto que el edificio descansa sobre ellos. Tienen que estar sólidamente colocados. La mejor forma de hacerlo es medio hundirlos en el suelo. Jack y yo tomamos palas y comenzamos a cavar trincheras poco profundas a lo largo de los costados largos del perímetro de la cabaña. Teníamos palos y cuerdas para conseguir que las trincheras fueran rectas, paralelas y de la misma profundidad. La parte física no era demasiado mala, ya que habíamos estado utilizando herramientas manuales durante varios meses, practicando, y nuestras manos ya no eran tan dadas a las ampollas como antes. Sin embargo, el trabajo era bastante tedioso, dado que era preciso estar midiendo constantemente para que las cosas fueran bien. Cuando hubimos terminado, aplanamos el suelo interno de la cabaña. Mientras trabajábamos, podíamos oír las hachas que golpeaban en el bosque, voces, y a veces la caída de un árbol. Antes de que hubiésemos terminado el suelo, aparecieron el señor Pizarro, los dos caballos y los dos troncos de la base. Los troncos fueron arrastrados a lo largo de la orilla del río. Terminamos casi al mismo tiempo que acababan de descortezar los troncos. Luego Jack y yo miramos corro cortaban los cuarterones superiores en los extremos de los troncos. Sobre estos extremos serían colocados los troncos, similarmente cortados, de la base de las guión bajo paredes más cortas de la cabaña, troncos que descansarían sobre el suelo. Después de esto, se irían colocando troncos alternativamente, primero los largos, y luego los cortos, y las incisiones de sus extremos permitirían que unos descansasen sobre los que tenían debajo. Entonces, Jack y yo fuimos a buscar madera para preparar la comida. Para cuando la tuvimos dispuesta, los cuatro troncos de la base estaban ya colocados, los largos medio hundidos en el suelo, los cortos algo más arriba que aquellos, y algunos troncos más habían sido llevados al agujero de la sierra. La gente del señor Marechal había hecho allí el mismo trabajo que nosotros, pero no tenía ni idea de cuánto trabajo se había hecho en el bosque. Jack y yo comimos antes que nadie, y luego servimos. Fui a sentarme con Jimmy y Ricky mientras comían. Jimmy había estado talando árboles, y Ricky cortando palos. Y tanto ellos como yo nos sentimos muy complacidos de tener la hora libre que nos dio el señor Pizarro después de la comida. No hay nada como hacer un trabajo físico para tener ganas de pensar, aunque sólo sea para pasar el tiempo, así que tuve más pensamientos para mi ensayo sobre ética, acerca del tema del estoicismo. Saqué mi blog de notas y los escribí. Jimmy y Ricky se limitaron a descansar. En mi opinión, el problema del estoicismo es que resulta soporífero. Afirma el statu quo y, por consiguiente, pone fin a toda ambición, a todo cambio. Dice, tal como dijo la cristiandad hace un millar de años, que los reyes deben ser reyes, y los esclavos deben ser esclavos, y me parece que se trató de una filosofía infinitamente más atractiva para el rey que para el esclavo. Es más o menos lo mismo que la cuestión del determinismo y el libre albedrío. Estén o no las acciones de uno predeterminadas, tiene que actuar suponiendo que posee libre albedrío. Si uno está predeterminado, su intento de actuar libremente no le hace perder nada. En cambio, si uno no está predeterminado, y actúa suponiendo que si lo está, nunca intenta hacer nada. Simplemente se convierte en una masa pasiva, que deja que sucedan las cosas. Yo no soy una masa pasiva. He cambiado, y creo que, al menos en parte, es por lo que yo misma he hecho. Mientras tenga, esperanzas, no puedo ser una estoica. Por la tarde, caminé con Jimmy, tras el señor Pizarro, para cortar mi árbol. Seguimos las marcas de deslizamiento de los troncos anteriores a lo largo del borde de la orilla del río. El sol era brillante, y el aire estaba ahora un poco más cálido. No podía dejar de pensar que aquello era muy agradable, aunque desde luego no era como casa. Al cabo de algunos centenares de metros nos apartamos del río, y subimos por una colina. Allí había poca maleza, y se veía una alfombra color marrón herrumbroso de hojas caídas por el suelo. Los chicos que habían estado cortando árboles volvieron a, su trabajo. Había varios troncos ya cortados esperando ser arrastrados. El señor Pizarro señaló un tronco gris que tenía una marca blanca. ¿Ese es tu árbol?, me dijo, mientras comenzaba, a sonar a nuestro alrededor el cliqueteo de las hachas, y el siseo de las sierras. Caminé hasta el árbol y lo miré. Finalmente, tal como nos habían dicho y enseñado, elegí la dirección en que quería que cayese. No deseaba que le cayese a nadie encima, y si en cambio que lo hiciese en un lugar en donde pudiera ser limpiado y arrastrado. Luego, afiancé mis pies, alcé el hacha y comencé a cortar. Era el primer y pequeño corte, que se hace en un árbol, en el lado en que se desea que caiga. El hacha golpeó el tronco e hizo un tajón el mismo. Golpeé de nuevo y saltó una gran muesca. Cuando hube hecho este primer corte, me detuve a descansar. Muy bien, dijo el señor Pizarro. Cuando hayas terminado, manda a sonja aquí. ¿Sabes lo que tienes que hacer esta tarde? Sí, le contesté. Asintió con la cabeza, y se alejó. Estaba supervisando todos los trabajos que estábamos haciendo, al tiempo que llevaba buena parte del trabajo más duro el mismo. Una se lo encontraba a su lado en un momento, y al siguiente había desaparecido. Por la mañana, había probado una cucharada de la sopa, mientras lo estaba haciendo. Mientras se alejaba, alguien gritó. Apartaos. Y todos miramos hacia arriba. Uno de los árboles estaba a punto de caer. Entre nosotros había una hondonada, y ambos árboles estaban apuntados para caer ahí, estando situado aquel a unos diez metros más cerca del río, que el mío. El señor Pizarro se movió colina arriba, apartándose del mismo. El chico, viendo que todo el mundo se había, alejado, empujó el árbol y se echó hacia atrás. No estaba totalmente cortado, pero el primer corte estaba situado por debajo del corte principal, y el empujón fue suficiente para romper el trozo de madera que había en medio, por lo que árbol se estremeció, y luego, con una lentitud majestuosa, se derrumbó hacia adelante. En el silencio creado por las hachas detenidas, se oyó el ruido de la madera al romperse, de las ramas partiéndose, y luego un gran estrépito al dar en el suelo, haciendo levantarse el polvo. Después, las hachas comenzaron de nuevo. Me moví hacia el lado colina arriba de mi árbol, y comencé a hacer el corte principal. Me detenía de vez en cuando para recuperar el aliento, y apartar a patadas los aromáticos trozos de madera. Al fin noté que empezaba a tambalearse, y supe que estaba dispuesto para ser derribado. Grité. Que todo el mundo se aparte. Y comprobé que todos lo hubieran hecho. Luego, empujé el árbol y me eché hacia atrás. Mi pie resbaló sobre una astilla, y caí sentada, alzando la vista hacia el árbol. Al principio pensé que no lo había hecho bien y que no iba a caer, pero luego, lentamente, se fue apartando de mí. Cayó, y cuando golpeó el suelo, la parte inferior, arrancada limpiamente del tocón, saltó por el aire y luego cayó de nuevo con un golpe al suelo, a solo pocos centímetros de distancia. La copa del árbol, que se había alzado muy por encima de mi cabeza, se hallaba ahora a 15 metros por debajo de mí en la hondonada. El árbol, al caer sobre la ladera, se deslizó un poco hacia adelante y luego se detuvo. Lo miré con mucha satisfacción. Luego me puse en pie, me quitó el polvo de la parte trasera de mis pantalones, cogí el hacho y regresé hacia donde se estaba construyendo la cabaña. Mientras pasaba junto a Jimmy, le hice un saludo con la mano. De los 15, 7 éramos chicas. 5 habían cortado sus árboles por la mañana, siendo Sonja y yo las únicas, que no lo habíamos hecho. Así que la encontré haciendo una puerta para la cabaña con Ricky. En el hueco de aserrar estaban haciendo ahora tablas de árboles de, tamaño mediano, que en realidad eran medios troncos, planos por un lado y redondeados por el otro. Estas tablas serían utilizadas para las contraventanas, las puertas, el techo y el suelo de la cabaña. En el caso de la puerta, los palos recogidos por la mañana estaban siendo clavados a las partes planas de unas tablas de un metro ochenta de largo. Le di a Sonja mi hacha y la mandé a buscar al señor Pizarro. Miré durante un minuto cómo trabajaban en el hueco de aserrar, y luego fue a dedicarme a mi trabajo de la tarde. En el pozo, una persona se mete en el interior del mismo, y otra se queda arriba, y el tronco es aserrado entre las dos. La única desventaja es que a la persona que está en la parte de abajo se le llena de serrín el cabello, pero se cambia de posición y todo queda igualado. Mi trabajo de la tarde era tomar el barro y el musgo traídos por la encargada de buscarlos, Juanita, y rellenar las rendijas que quedaban entre los troncos. Para cuando regresé, los dos chicos que había trabajando en las paredes, estaban colocando la tercera hilera de troncos. Habían puesto unas tablas y ahora ataban cuerdas alrededor de los troncos, y los deslizaban sobre las tablas para subirlos a su lugar. Me dediqué alegremente a mi trabajo, colocando el musgo y el barro en los lugares necesarios, pensando en la ética y guión bajo viendo transcurrir la tarde a medida que se alzaban las paredes. Después de que Rick y hubo terminado la puerta y las contraventanas, apareció el señor Pizarro, y dejaron de trabajar en las paredes durante un rato. En aquel momento las paredes ya estaban bastante altas como para que me sintiese rodeada, lo bastante altas como para que tuviera que colocarme sobre un trozo de madera cortada para llevar a cabo mi tarea de rellenado. Por los lugares en los que aún tenía que rellenar, la luz entraba en ángulo para iluminar el suelo en sombras. Entonces el señor Pizarro subió sobre los troncos que necesitaban un pequeño empujón, y me tomó prestado el madero para subirse encima. Luego él y Rick y cortaron los troncos para hacer las ventanas. Hicieron dos cortes para cada ventana, y retiraron las secciones de troncos. Era más fácil la hora entrar y salir, lo cual venía muy bien, porque cada vez resultaba más difícil subir los troncos a su lugar. Rick y entró en la cabaña y en lugar de dos chicos levantando los troncos ahora había tres y el señor Pizarro, además de mí misma cuando Juanita no me había traído bastante barro y musgo y necesitaban una mano. Cuando hubieron colocado dos hileras más de troncos en su lugar, cortaron la puerta del mismo modo que las ventanas y, repentinamente, la cabaña ya no fue una pequeña cajita. Todo el mundo volvía entonces del bosque, y yo salí de la cabaña por, el agujero que era una puerta. Juanita y yo hicimos un último viaje por barro, juntas, mientras estaban alzando el último tronco a su lugar sobre la puerta. Cuando regresamos con el barro, todo el mundo nos ayudó, y terminamos con el trabajo por fuera. Era muy divertido, y al final nos tiramos barro los unos a los otros. Le di a Jimmy en la espalda con un buen puñado, y él me devolvió el favor. Los quince estábamos corriendo de un lado para otro, tirándonos barro mientras el señor Pizarro permanecía fuera de tiro, contemplándonos. Cuando hubimos acabado con el barro, nos dijo. ¿Qué es lo que vais a hacer? Solo tenéis una muda de ropa. Jimmy miró al río, hizo un gesto con el dedo, y dijo, ahí vamos. Se sentó, se quitó los zapatos, y, corrió, totalmente vestido hacia el río, chapoteó en la orilla, y se zambulló en el agua. Al siguiente instante yo me había quitado los zapatos, sacándome el libro de notas de debajo de la camisa, y siguiéndole. El agua era clara y fría, no demasiado rápida, y excelente para nadar. Era mucho mejor que mi anterior experiencia natatoria planetaria. Todos chapoteamos e hicimos gárgaras bajo la luz del atardecer, echándonos agua los unos a los otros y pasándolo muy bien. Muy pronto fuimos acompañados por el grupo del señor Marechal, que no estaba sucio de barro, pero cuyos componentes estaban razonablemente sucios o cubiertos de serrín a causa de los trabajos del día, y que sabían comprender que, lo que hacíamos era algo bueno. Permanecimos en el agua hasta que nos llamaron, y entonces salimos, completamente calados. Nuestros líderes estaban dispuestos a hacer una concesión a la parte utilitaria de la civilización, por, lo que nos quitamos la ropa para llevarla a la nave exploradora, en donde sería rápidamente secada. El resto de nuestro fin de semana, preparar el sitio donde dormir, el trabajo hecho a mano y la comida preparada por nosotros mismos, era lo bastante simple como para complacer a Toreau, que estoy convencida de que era un buen tipo, que confundía las vacaciones campestres con la vida. No obstante, se nos hizo aquella concesión. Después de la cena, recién vestida con la ropa limpia, repleta de comida y con una agradable sensación cálida en el cuerpo, así como absolutamente agotada, fui con Jimmy a ver cómo iba la otra cabaña. Estaba más o menos igual de adelantada que la nuestra, es decir, sus paredes estaban colocadas y con las grietas taponadas, y habían cortado los agujeros para la puerta y las ventanas. Pero se veía rara. Una de las paredes más largas era más alta que la otra, y más que cualquiera de las nuestras. Le daba a la cabaña un extraño aspecto de no acabada, de jorobada. Nos habían dado tiendas burbuja, que pueden ser dobladas hasta que caen en un bolsillo, y que están a prueba de casi todo, pero nos habían dicho que no las trajésemos. En lugar de ello, extendimos nuestras mantas cerca del fuego, y corrimos el riesgo de dormir al aire libre. Yo fui uno de los que le tocó guardia, pero tuve la buena fortuna de que fuese a la segunda hora. Permanecí despierta, relevé a Stuart Scovitz, que no había visto nada, y caminé durante una hora alrededor del campamento. Tampoco vi nada, excepto gente preparándose para ir a dormir. Me pasé la hora bostezando, luego desperté a visgo amateur y me fue a dormir a mi vez. Por la mañana, se veían nubes en el cielo, y durante el desayuno el tiempo estaba frío y gris, pero luego las nubes comenzaron a romperse en porciones blancas y apartarse, y de nuevo el cielo quedó claro y brillante. Alzamos los aguilones del techo para colocarlos en su sitio, y pusimos puerta y contraventanas. Luego, trabajando todos al mismo tiempo, alzamos los tres troncos del techo a su lugar, la cumbrera encima, y los otros dos debajo, a cada lado, formando un ángulo. Mientras estábamos terminando, alguien miró a la cabaña de Marechal y vio lo que estaban haciendo, estaban colocando un techo inclinado desde la pared más alta hasta la más baja. Eso no está bien, grité. Estáis construyendo un cobertizo, y no una cabaña. Jojo. Qué pena, me gritó en respuesta Benny. La agucheamos. Colocamos los palos que Rigby y Sonja habían recogido el día anterior sobre tablas dispuestas, para hacer el techo. Yo estaba en el interior de la cabaña, ayudando a colocar el suelo. Las tablas de madera eran colocadas con la parte redondeada hacia abajo, lado con lado, para hacer un suelo razonablemente plano. Si hubiéramos tenido tiempo, hubiéramos lijado esa parte plana, pero tal como estaban las cosas no podíamos hacerlo. El resultado era un suelo por el que yo no recomendaría caminar descalzo a menos que una sintiese un genuino afecto por las astillas, pero que al menos era bueno y sólido. Jimmy estaba en el techo, colocando tablones, puñados de musgo y palos. Un poco del musgo caía sobre nosotros mientras trabajaban, pero el techo se cerró con rapidez sobre nuestras cabezas y, cuando hubieron terminado, parecía tan sólido como nuestro suelo. Habíamos sido limpiamente derrotados por el grupo del señor Marrechal, que había terminado casi una hora antes que nosotros y luego venido a hacer comentarios, pero también nosotros terminamos antes del mediodía. Cuando hubimos terminado, miré el otro edificio con algunos amigos y, honestamente, debo decir que prefería nuestra cabaña a su cobertizo. Un trabajo más acabado. Por la tarde nos relajamos con una caminata tranquila, y luego un baño, esta vez con bañadores y no con la ropa. Después, saqué de nuevo mi blog y tomé algunas notas más acerca de la ética, esta vez sobre, un tema fácil, la filosofía del poder. En efecto, la filosofía del poder dice que uno debería hacer, cualquier cosa que le sea posible hacer sin sufrir consecuencias desagradables. Si no es así, uno está equivocado. Saben. No es posible realmente discutir con esto. Es un sistema cerrado en sí mismo, y lógicamente autoconsistente. No, no recurre a ninguna autoridad externa, y no tropieza con sus propias definiciones. Pero a mí no me gusta. Por una parte, no es un criterio demasiado discriminador. No parece haber ninguna diferencia posible entre lo éticamente bueno y lo éticamente mejor. Sin embargo, lo que es más importante, los estoicos se sujetan a su filosofía para que sus acciones tengan tan pocos resultados, como sea posible. Los seguidores de la filosofía del poder se limitan a con acento agudo decir que los resultados de las acciones no tienen importancia. Es la filosofía de un niño de dos años, que tiene una rabieta. Aquella noche dormimos en la cabaña, con la puerta cerrada y sentimos un cierto confort, y una sensación de solidez al dormir dentro de un edificio, que habíamos construido con nuestras propias manos. También diré que el suelo de madera era mucho más duro que el de tierra. O quizá fuese que no estaba tan cansada. El día siguiente era el último de nuestra excursión, y lo celebramos saltando del farallón, que había al otro lado del río. Luego limpiamos el campo y nos fuimos a casa. Por la mañana estaba neblinoso y, aunque se alzó la niebla, las nubes permanecieron bajas y grises sobre nuestras cabezas. Partimos en un gran grupo aquella mañana, con el señor Marechal abriendo la marcha y el señor Pizarro a retaguardia, llevando cuerdas. Mirando hacia el río, nuestra cabaña estaba a la izquierda y el cobertizo a la derecha. Habíamos ido río arriba por nuestros troncos, y el grupo del señor Marechal en dirección opuesta. Fuimos río abajo a lo largo de la orilla, pasando el punto en que las marcas de deslizamiento de sus troncos subían colina arriba, apartándose del río, y luego doblando el largo y suave meandrio en donde el río se curvaba hasta perderse de vista del campamento. Era un día tristón, pero estábamos de buen humor, charlando mientras caminábamos. Nuestro grupo de seis, reunido, caminaba junto. Seguimos nuestro camino durante casi dos kilómetros, teniendo a veces que abandonar la orilla para meternos tierra adentro, pero siempre a buen paso. Al fin llegamos a una extensión arenosa y vimos al otro lado una orilla fácil de subir, en la que había un farallón recortado y fácilmente escalable. Vamos a tener que nadar, dijo el señor Marechal. Vadió por el agua hasta que le llegaba a la cintura, cuando se hallaba más o menos a una cuarta parte del ancho del río. Entonces, comenzamos a atravesar, con nuestros dos líderes vigilando. El agua era fría, y ya no era ni la mitad de divertido calarse como lo había sido la primera vez. Nuestra ropa resiste la suciedad y el agua y se seca con rapidez, pero, se lo aseguro, es mucho mejor dejar que se seque por sí sola que tener que secarla mientras una la lleva puesta. Me quedé en la otra orilla, goteando y tritando. Nos reunimos en la orilla cubierta de césped, y luego el señor Pizarro y el señor Marechal chapotearon y nadaron río a través, para unirse a nosotros. Subimos por entre los matorrales y las rocas, y para cuando hubimos alcanzado la cima del farallón, si no estaba totalmente seca, al menos ya no estaba temblando. El farallón también estaba cubierto de bosque, pero en pie al borde del mismo podíamos ver la suave pendiente boscosa del otro lado, una alfombra verde oscuro que se alzaba poco a poco. Luego nos metimos entre los árboles, y no salimos de ellos hasta que nos hallamos en el borde del farallón opuesto al campamento. No me gusta estar al borde de un abismo, por lo que me acerqué al mismo de rodillas, y miré hacia abajo, al río. Parecía muy abajo, una caída lo bastante grande como para matarle a uno, por lo que, después de esto, las distancias se convierten en algo puramente académico. En la base parecía haber justo sitio, como para quedarse en pie, y basta. Tal como se nos había explicado, las dos cuerdas serían atadas a las cimas del farallón, y luego cada uno de nosotros se rodearía la cintura con las cuerdas, y se tiraría de espaldas, pared abajo. Mirando al fondo, no me gustaba demasiado aquella idea. Me aparté del borde, y me puse en pie. Bien, dijo el señor Marechal. ¿Quién va a ser el primero en intentarlo? Mia y yo lo haremos, dijo Jimmy. El señor Marechal me miró, y yo le dije. Sí. No me gustaba la idea de hacerlo, pero si era algo que teníamos que hacer todos, y al fin iba a tener que hacerlo, no me importaba ser la primera y acabar de una vez. Ataron las cuerdas a árboles, y luego las pasaron alrededor de nuestras cinturas, alrededor de las cuerdas principales, y luego otra vez más alrededor de nuestras cinturas. El señor Pizarro y el señor Marechal nos demostraron cómo funcionaba aquello. Finalmente, los extremos fueron dejados caer entre nuestras piernas, y por encima del borde del farallón, para colgar justo encima del río. De hecho, lo que estábamos haciendo era colocarnos en un nudo corredizo, que se deslizaría libremente sobre la cuerda, y luego descender de la cuerda al río. A una señal, nos pusimos con la espalda al río, con la cuerda tensa entre nosotros y los árboles. Miré hacia abajo, al río, y suspiré. Luego, salté por encima del borde. Solté cuerda por un instante, y luego la retuve, trazando un arco para detenerme con los pies contra la pared del farallón, mientras mi cuerpo colgaba en el nudo del árbol que había en la cima. Casi me sorprendió que la cosa fuera bien. Luego me empujé de nuevo hacia afuera, y descendí otro par de metros. No era nada difícil, y casi resultaba divertido. Miré a Jimmy, y reí. Luego, casi antes de darme cuenta, estuve en el fondo. Allí, la, orilla era más ancha de lo que parecía desde arriba, algo así como un metro y medio, y Jimmy y yo aterrizamos en ella casi simultáneamente. Nos soltamos de la cuerda, e hicimos gestos con las manos a la gente, que había arriba. Es fácil, gritó Jimmy. Es divertido, añadí yo. Tiraron de nuevo de las cuerdas hacia arriba, y esperamos. No tiene sentido quedarnos aquí, dijo Jimmy. Vamos al otro lado del río. Nadamos atravesándolo de nuevo, y luego miramos como la siguiente pareja bajaba en rappel farallón abajo. Nos sentamos en la última parte de la cabaña, que habíamos construido, un umbral hecho con medio tronco. Mientras mirábamos, le dije. Por cierto, gracias por ofrecerme como voluntaria. Ya sé, dijo Jimmy. Eres arriesgada, pero de mala gana. No eres tú quien acostumbraba a arrastrarse por los conductos de aire. Aquello era diferente, le dije. Aquello era idea mía. Capítulo 12. A finales de diciembre, justo a tiempo para el fin de año, trajeron a casa a los chicos en prueba en Nueva Dalmacia. De los 42 chicos que fueron bajados, 7 nos señalaron para ser recogidos, y no volvieron. Uno de los 7 era Jack Brophy, al que había conocido algo en la colmena al fin. Pensé en aquello, y no pude dejar de preguntarme si yo volvería o no a la nave dentro de un año. No obstante, no pensé mucho en aquello. El fin de año es el tipo de fiesta que te hace apartar la mente de las cosas poco agradables, y además descubrí algo que ocupó mis pensamientos y que me dio una percepción bastante diferente de mi madre. El fin de año es una festividad de 5 o 6 días. 5 días en el 2198, pues no era un año bisiesto. En una de las viejas novelas que había leído, había descubierto que, antes de que fuera reformado el calendario, el día extra del año bisiesto era colocado en febrero. Esto era parte de una regla mnemotécnica que se suponía le debía ayudar a uno a recordar cuántos días tenía cada mes. Mi adaptación para nuestro calendario sería, 30 días tiene enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tengo una memoria de elefante. E incluso sé lo que es un elefante. Con nuestro sistema, el día extra se coloca en el fin de año. Yo era la encargada de arreglar nuestro apartamento para el fin de año. Jimmy y yo bajamos al almacén de la nave en el segundo nivel y tomamos una piñata, que tenía la forma de una gigantesca gallina, pintándola de color rojo, verde y amarillo. Naturalmente, el dormitorio de Jimmy tenía una piñata, pero la impersonalidad del dormitorio le quitaba buena parte de la diversión al fin de año, y yo había arreglado las cosas con papá para que Jimmy lo pasase con nosotros. Entre los dos, Jimmy y yo, arreglamos muy bien el apartamento, y planeamos la fiesta que íbamos a dar el día 2 para nuestro grupo de 6 y algunos de nuestros otros amigos, y la gran fiesta de la víspera de año nuevo, que más o menos era una fiesta abierta a cualquiera que quisiera entrar en casa. Dado que le quitábamos una preocupación a papá, que no tiene ninguna paciencia para cosas tales como organizar fiestas, le encantó dejarlo en nuestras manos. En la colmena al fin yo había tenido amigos, pero casi nunca los había llevado a casa. En aquellos días, el que por allí hubiera gente, especialmente Jimmy, que vivía en la colmena Geo, era lo normal. Papá tiene su propio modo de vida, en algunas cosas es como si viviese en un mundo privado, y una podía haber pensado que protestaría por tener continuamente entre los pies a chicos desconocidos. Estoy segura de que su vida se vio alterada, pero nunca protestó. De hecho, incluso tuvo buen cuidado de dejar bien claro que Jimmy le caía bien. Es un buen chico, dijo papá. Me alegra que lo veas con frecuencia. Desde luego, aquello no resultaba demasiado sorprendente, dado que tenía la clara impresión de que Jimmy era una de las razones por las que estábamos viviendo en la colmena Geo. Ciertamente, no era accidental que hubiéramos sido asignados al señor Mbele como tutor al mismo tiempo. Incluso tenía la impresión, parcialmente confirmada, de que una charla con el eugenista de la nave me hubiera mostrado que la reunión de Jimmy conmigo era aún menos accidental, pero esto no me preocupaba, porque había momentos en los que realmente apreciaba a Jimmy, y otros en los que el solo hecho de mirarle hacía que me sintiese muy rara por dentro. La confirmación parcial, así como otro descubrimiento, se produjeron cuando estaba escudriñando los archivos de la nave. Cada sala comunal tiene una biblioteca, y se obtiene una cierta satisfacción al usarla, porque hay algo único en el tamaño, la forma y el tacto de un verdadero libro físico, y se tiene una real sensación de descubrimiento en hacer pasar la vista a lo largo de una hilera de libros para tomar uno porque, de algún modo, parece ser el correcto. Pero las simples limitaciones de espacio hacen que el que exista una colección física de todos los libros que hay en la nave sea algo totalmente irrealizable. Así que la práctica normal es estudiar los títulos y el contenido por vídeo, y luego ordenar un facsimil, una copia física, si uno realmente la desea y necesita. Naturalmente, hay ciertas cosas que la mayor parte de las personas no miran normalmente si no tienen alguna razón especial, como son los archivos de la nave, y si bien yo no tenía ninguna razón especial aparte mi curiosidad, estaba decidida a mirarlos y confiaba en que la posición de papá en la nave me posibilitaría tal cosa. ¿Estás segura? Me dijo la bibliotecaria. ¿Sabes? No son, muy interesantes, y no estoy muy segura de que realmente debiera permitírse te. Juro que exactamente no dije que papá, Miles Avero, presidente de la nave, me había dicho que podía, y que estaba dispuesta a discutir tal cosa con la bibliotecaria si insistía, pero pienso que, si alguien hubiese hablado con ella, hubiera resultado que la bibliotecaria tenía la impresión de que lo había dicho. En cualquier caso, conseguí dar una ojeada a los archivos. Tal como ya he dicho, encontré algunas recomendaciones eugénicas de hacía 20 años, que me hicieron pensar mucho, pero no fue sino hasta que me busqué yo misma o, más exactamente, a madre y a papá, cuando descubrí algo que realmente me dejó estremecida. Tenía un hermano. Fue un verdadero golpe. Apagué el video, y la imagen se desvaneció, y entonces volví a la cama, y me quedé allí acurrucada durante largo rato, pensando. No sé por qué no se me había dicho. Recordaba que alguien me había hablado, en alguna ocasión, o me había hecho alguna pregunta, o quizá una sugerencia, que me había hecho pensar en hermanos y hermanas, pero no lograba situar el recuerdo, y nunca había vuelto a pensar en ello. Finalmente, volví al video, y averigüelo de mi hermano. Su nombre había sido Joe. José. Había tenido casi 40 años más que yo, y llevaba muerto más de 15. Rebusqué, y encontré más cosas. Aparentemente, había sido consciente de la falta de creatividad literaria de la nave. Había escrito una novela, algo que yo nunca haría, especialmente después de leer la suya. No era mala, era horrible. Y me dio motivos para pensar que quizá la nave no fuera un contexto viable para la ficción. En otros aspectos, Joe había sido mucho más competente. Lo habían considerado como casi un genio en su rama de la física. Su muerte había sido el resultado de un accidente grotesco y totalmente innecesario en el que no había tenido nada que ver. No había sido descubierto enseguida, y cuando lo hicieron ya era demasiado tarde para revivirlo. Aparentemente, su muerte había afectado mucho a mi madre. Ahora que sabía aquello, no sabía qué hacer al respecto. Finalmente, en un momento tranquilo, me acerqué a papá y, de un modo tan impersonal como me fue posible, le pregunté sobre el asunto. Pareció asombrado. Lo sabías todo acerca de Joe y me dijo. Hace mucho que no me has preguntado nada de él, pero te he contado su vida más de 20 veces. Ni siquiera sabía que existía hasta hace una semana le dije. Mia, me dijo con seriedad, cuando tenías 3 años acostumbrabas a pedir que te contase historias de Joe. Bueno, pues ahora no me acuerdo, le dije. ¿Quieres contarme algo? Así que papá me habló de mi hermano. Incluso me dijo que éramos muy parecidos en rasgos y personalidad. No hablé con madre porque no sabía qué podía decirle al respecto. En realidad, no me es posible hablar con ella. La única persona aparte de papá con la que hablé fue con Jimmy, y me hizo un comentario muy sensible, fuera o no exacto. Me dijo que quizá no había recordado porque no quería recordar, al menos hasta ahora, y que el hallazgo de la información sobre mi hermano A.O. era tan accidental como yo pensaba. A decir verdad, eso me irritó al principio, y fue el hecho de que me irritase lo que luego me hizo pensar que quizá fuera cierto. El caso es que Jimmy y yo no nos hablamos durante dos días. Mis elucubraciones acerca de la psicología me hicieron pensar en mi madre, acerca de que me mantuviese alejada menor que y de que se irritase cuando me portaba bien con ella. Finalmente llegué a la conclusión de que quizá no fuera yo, mía, el individuo, lo que la molestaba, sino simplemente yo, el hecho físico, por primer que actué basándome en esto. No puedo decir que esto me hiciese apreciarla más, pero al menos conseguimos tener un trato más agradable a partir de aquel momento. Aquel invierno cambió otra cosa, lo que yo pensaba que deseaba obtener de la vida. Fue un resultado directo de los ensayos sobre ética que Jimmy y yo hicimos. Nos reunimos en el departamento del señor Mbele y hablamos acerca de nuestras conclusiones, mientras tomábamos los refrescos habituales servidos por la señora de Mbele. Esta era una persona muy agradable, muy amistosa. Era nuestra reunión regular del jueves por la noche. Mi ensayo era una discusión directa y una comparación de media docena de sistemas éticos, concentrándome en lo que yo creía que eran sus fallos. Terminaba diciendo que lo que me llamaba W atención era que todos los sistemas éticos sobre los que discutía eran a posteriorísticos. Es decir, que la gente actúa tal y como está predispuesta, pero que luego le gusta sentir que tenía razón, y para ello se inventa sistemas que aprueban sus actuaciones. Es decir, que si bien encontraba que las frases tales como así que actúa de modo que trates a la humanidad, ya sea en tu persona o en la de otro, y en cada caso, como un fin y no simplemente como un medio, eran principios muy, atractivos, no había encontrado ningún sistema que se adecuase exactamente a mi carácter. En su ensayo, Jimmy tomó otro punto de vista totalmente distinto. En lugar de criticar los sistemas éticos, trató de formular uno. Era humanístico, no totalmente distinto a alguno de los otros que yo había considerado. Jimmy comenzó diciendo que la verdadera humanidad era un logro y no una herencia automática. Había cosas discutibles en lo que decía, pero su sistema tenía una ventaja, y era que hablaba en términos de una actitud general hacia la vida en lugar de en términos de principios exactos. Es demasiado fácil encontrarle fallos a los principios. Mientras escuchaba, me fui sintiendo cada vez más molesta, no por lo que estaba diciendo, que era bastante adecuado a la idiosincrasia de Jimmy, sino por el tipo de ensayo que había hecho. Yo era la que se suponía que trataba de llegar a ser una sintetizadora, montando castillos a partir de cemento y ladrillos, solo que no era aquello lo que había hecho. Entonces se me ocurrió que jamás lo había hecho. Que al hacer agujas o construir cabañas, el montar cosas, no era realmente lo mío, y que hacía mucho que debiera haberme dado cuenta de ello. No soy una constructora, pensé. No soy una persona a la que le guste ir por ahí trasteando. Fue un momento de revelación pura e inesperada. Cuando Jimmy hubo acabado, el señor Mbele dijo, ahora vamos a tener un coloquio. ¿Qué comentarios se os ocurren? A ti, Mia. De acuerdo, dije. Me volví hacia Jimmy. ¿Por qué quieres ser un ordinologista? Se alzó de hombros. ¿Y tú? ¿Por qué quieres ser una sintetizadora? Agité la cabeza. Hablo en serio. Quiero una respuesta. No veo a dónde quieres ir a parar. ¿Qué tiene que ver esto con la ética, o con lo que acabamos de decir? No tiene nada que ver con la ética, dije, pero tiene mucho que ver con tu ensayo. No te has estado escuchando a ti mismo. Te importaría explicarte con algo más de claridad. Intervino el señor Mbele. No estoy muy seguro de seguirte. Al cabo de un rato, dije, ya no estaba escuchando los puntos, que explicaba Jimmy. Me puse a pensar en el tipo de ensayo que había redactado, y el tipo de ensayo que yo había hecho. Cada cual habíamos elegidos una forma en que hacerlo. Y me llamó la atención el hecho de que, si Jimmy desease realmente ser un ordinologista, hubiera escrito un ensayo como el mío, un ensayo crítico. Y si yo realmente estuviese destinada a ser una sintetizadora, hubiera escrito un ensayo como el de Jimmy, un ensayo creativo. Pero ninguno de nosotros lo hizo. Ya veo, dijo el señor Mbele. De hecho, creo que tienes razón. Pero yo quiero ser un ordinologista, exclamó Jimmy. Eso lo dice solo porque lo fue tu abuelo, repliqué. El señor Mbele estuvo de acuerdo conmigo, casi de inmediatamente. Pero Jimmy llevaba demasiado tiempo pensando en dedicarse a la ordinología como para poder cambiar de idea con facilidad. Pasó algún tiempo antes de que comenzase a darse cuenta de lo que le había dicho, pero esto fue porque no tiene una mente crítica, que es exactamente lo que yo le había dicho. Lo que dejé bien claro es que ahora quería ser una ordinologista, y el señor Mbele lo aceptó. Para mí era más fácil el cambio porque, cuando había pensado en el futuro, pensaba en la síntesis, pero entre interrogantes. Este cambio de dirección era correcto en mi caso, y ahora, cuando pensaba en la ordinología, no había ningún interrogante en mi mente, especialmente después de que el señor Mbele me dijo que tenía todo, lo necesario para tener éxito en aquella profesión. Y, después de que Jimmy se acostumbró a la idea, también él acabó por cambiar de dirección, pues, después de todo, era creativo. Tú eres el que siempre está pensando en cosas locas que hacer, le dije. Y yo soy las que debería estar pensando en por qué no van a salirnos bien. De acuerdo, dijo Jimmy. Tú serás la ordinologista, y yo, el sintetizador. Le besé en la mejilla. Muy bien. Así aún podremos seguir siendo colaboradores. Mi cambio de dirección puede haber formado parte de mi crecimiento. Casi todo lo demás lo formaba, o al menos eso es lo que parecía por aquellos días. Desde luego, no me faltaban signos de cambio. Uno de ellos se produjo mientras él en pan y yo estábamos en el almacén de la nave buscando ropa. La vida en la nave sufre constantemente el problema del estímulo. Si la vida fuera demasiado fácil, todos nos convertiríamos en vegetales. La respuesta a esto ha sido hacer que algunas cosas sean más difíciles de lo que podrían ser. Por ejemplo, las compras es algo que uno hace personalmente y no por vídeo. Él y yo estábamos en el almacén de la nave no porque nuestras ropas se hubiesen gastado, sino porque se nos habían quedado pequeñas. Yo había estado creciendo sin parar durante el pasado año, pero no, había atrapado a nadie porque también los demás habían estado creciendo. Ahora tenía que usar sujetador, que era algo nuevo y nada cómodo, y mi gusto por las ropas había superado ya las camisas claras, los pantalones cortos y las sandalias. Esto se debía en parte a la actuación de Ellen. Tenía vista para la ropa, e insistía en que me arreglase más de lo que había estado haciéndolo. Eres bastante mona, me dijo, pero... ¿Quién va a saberlo con la forma en que te vistes? No me importaba por mí misma, ya que hubiera preferido vivir de un modo natural, y no tenía ningún gran deseo de asombrar a la gente. No obstante, había algunas pocas personas para las que deseaba ser atractiva, así que me puse en manos de Ellen y... por Dios, les aseguro que acabé con mucho mejor aspecto. Entre otras cosas me hizo que usase el color rosa, que iba muy bien con mi cabello negro, y que yo no hubiera escogido por mí misma. Fue para mí una agradable sorpresa. Es todo cuestión de enfatizar los puntos buenos de una, me dijo Ellen. Se mostró muy modesta al respecto, pero tenía razones para estar orgullosa. Incluso papá se dio cuenta, y también Jimmy. Naturalmente, Jimmy no me felicitó, aunque sí lo hizo papá. Estábamos abajo, en el almacén de la nave, rebuscando cosas, probándonoslas, amontonándolas, lanzando risitas, rechazándolas, posando, aprobando y desaprobando. Yo incluso encontré algo para Ellen que le iba bien. A su cabello rubio y sus ojos orientales. Generalmente ella sabe lo que le va bien, por lo que me agradó encontrarle algo que le gustase. Estábamos removiendo lo que había en unas estanterías, cuando vi a alguien que conocía y dije. Un momento, e hice un gesto con la mano. Era cena Andrews, que no era ya tan regordeta como en otro tiempo. Parecía bastante excitada y, aparentemente, estaba tratando de encontrar a alguien. Me vio hacer el gesto y se acercó a mí. Hola, Mia, dijo. ¿Has visto a mi madre? No, le contesté. ¿Pasa algo? Oh, no, me explicó. No es nada malo. Simplemente acabo de recibir una notificación, empiezo la clase de Supervive en compañía la semana próxima. Oh, qué bien, le dije. Después de que se hubo ido de nuevo en busca de su madre, Ellen y yo nos miramos. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando empezamos nosotras.